Hola, yo soy Víctor Alberto. Estos son mis hermanos juntos. Esta es la abuela de mi hermana. Estos son los peleadores de Blackboard. No, pero es que... Ey, te digo algo... Este es mi... ¿Ves qué le pasó a mi Batman? ¿Ves qué le pasó a mi Batman? ¿Ves qué le pasó a mi Batman? No. Tengo algo. Esta es la abuela de mi hermana. Es el... Blackblade viejo. Estos son los nuevos. Ahí hay un luchador. Bueno, esa es mi abuela. Aquí hay un luchador. Aquí está los piledrales. O calamarina. Digo calamaria. Aquí está. Aquí está. En el modo ultra... Digo, ultra... ¿Tú qué es? En... ¿Cuánto es más? En el saxo. En el boca de cámara. Aquí está. Vamos, mamá. Y ahí hay un especial. Aunque se recibe. Y llegó alguien especial. ¡Guau! Yo, ¿qué tal? Ya, 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 ya. Y dejan su... Equipi. Sí, campanita. Y dejan su... Y vente. Y activan la campanita. La caca, la campanita. Adiós. Gracias.